La temporada internacional de conciertos organizada por la Fundación Beethoven en el Teatro Municipal de las Condes presenta un interesante catálogo anual de música clásica con exponentes de distintas partes del mundo. En el concierto que se realizará en octubre podremos escuchar un trío filarmónico compuesto por el destacado pianista chileno Luis Alberto Latorre, acompañado de Holly Huelskamp en el violín y Katarina Paslawski en el violonchelo, ambas solistas de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago. En el programa se tocarán piezas de Haydn, Brahms y un cuarteto de Schumann en donde se contará con la participación del violinista italiano Massimo Paris. Este concierto se realizará el 25 de octubre a las 19.30 horas y para más información y venta de entradas ingresa a www.tmlascondes.cl o acércate a las boleterías del teatro.